Aquí te presento 5 consejos para incorporar más frutas y verduras en la dieta de tus hijos. Para incorporar frutas y verduras en la dieta de tus hijos, haz que sea divertido. Corta las frutas y verduras en formas creativas o haz ensaladas coloridas con aderezos saludables como yogur o miel. Ofrece opciones saludables, ten una variedad de frutas y verduras en casa, como manzanas, plátanos, apio, pepinos, etc. Si tus hijos ven estas opciones, es más probable que las acepten. También, hazlos participar, permite que tus hijos ayuden a elegir y preparar las frutas y verduras para las comidas. También pueden ayudar en la compra, lo que puede aumentar su interés en estos alimentos. Sé un buen ejemplo, si tus hijos te ven comiendo y disfrutando de frutas y verduras, es más probable que sigan tu ejemplo. Sé paciente, es posible que tus hijos no acepten nuevos alimentos de inmediato, pero no te rindas. Sigue ofreciendo opciones saludables en las comidas hazlo de una manera atractiva. Gracias.